Bien, conocemos que Excel tiene una serie de funciones, tiene en concreto la función suma, pero vemos que justo a la derecha de su botón tiene el simbolito de un menú desplegable, el triangulito, que indica que yo aquí tengo la función autosuma, pero puedo desplegar y tengo toda una serie de funciones. En concreto aquí, en la cinta de la pestaña inicio, nos indica las que podrían ser que nosotros utilizásemos, las que piensa Excel que va a ser las que más comúnmente vamos a utilizar, vemos que está suma, promedio, contar números, máximo, mínimo y más funciones. ¿Qué quiere decir más funciones? Más funciones quiere decir que Excel tiene una ventana específica que es la ventana de insertar función. La ventana de insertar función que podemos acceder a la misma a través de este botón que tenemos aquí en la cinta o también podríamos acceder pulsando este botón en la barra de fórmulas y alguna opción más tenemos para hacerlo, insertar, etc. Bien, vemos que nos llama a esta ventana. Esta ventana es común con las versiones anteriores de Excel que en otras ocasiones se llama también el asistente para funciones y es una ventana muy cómoda. Una ventana cómoda porque nos permite varias cosas, nos permite seleccionar de una lista la función que yo quiera utilizar en un momento determinado, puede ser que yo conozca exactamente la función que quiero y cuál es su nomenclatura, cómo se escribe exactamente, cuáles son los parámetros que necesita, pero en general esto no va a ser así. En general nosotros tenemos una indicación, una sospecha de que existe en Excel una función determinada para hacer una determinada cosa y lo que tengo que hacer a lo mejor es buscarla. Bueno, pues esto contiene un buscador específico, el primer cuadro es un buscador específico de una función. Entonces en el caso concreto que yo quisiera sumar una serie de números y no recordara muy bien y que tengo un botón en la cinta, pues yo digo yo quiero sumar. Entonces el momento que le digo que sume yo hago buscar y me encuentra toda una serie de funciones, la primera de las cuales es lógicamente la función suma que conocemos, pero vemos que hay muchas más funciones en el Excel que de alguna manera van a realizar algún tipo de suma. Bien, ya vemos, tenemos una pequeña medida de que efectivamente hay muchas, muchas funciones en el Excel y lógicamente nunca las conocemos todas. Además en cada versión de Excel se añaden probablemente nuevas funciones avanzadas y complementarias y lógicamente lo que tenemos que conocer es que el modo de encontrar la función que a mí me vaya a resultar útil en un momento determinado. Una, digamos, una buena manera es esta de llamar a este asistente a esta ventana de instante la función y buscar por palabras claves. En el momento nosotros encontremos o veamos o sospechemos que esta es la función que yo necesito, yo quiero sumar números, quiero sumar estos tres números, digo suma, me encuentra todas estas, la primera de ellas me explica aquí abajo, suma, me dice exactamente la sintaxis, suma, paréntesis, número uno, punto y coma, número dos, punto y coma, punto suspensivo. Y suma todos los números de un rango de celdas, es decir, si yo era de un rango de celdas o un conjunto de rango sería más exactamente, me los va a sumar. Bien, yo podría decir, vale, eso es lo que quiero, lo que hago es aceptar esta ventana y entonces me voy a la siguiente ventana que es la ventana en la que voy a definir los argumentos. Fijaos que aquí ya es donde yo digo que el número uno es o un número o el contenido de una celda o un rango, en este caso concreto ha pensado, ya me está sugiriendo que lo que yo seguramente querré, ya que estoy intentando insertar la función suma en la celda h9, pues lo más razonable es que yo quiera sumar los numeritos o el rango que contienen los números a su izquierda y eso es lo que me sugiere en este primer número. Incluso me está indicando aquí que este rango tiene, es un conjunto, por eso está la llave, del número 4,5, el número 6 y el número 7,4. Entonces vemos que efectivamente eso es lo que tenemos aquí escrito y el resultado en este momento, si yo le diera el intro, sería en 17,9. Bueno, aquí me da una información adicional, me dice cuál es el resultado, para que decirme toda la información que él tiene para que yo esté seguro de que eso es lo que quiero o no. Yo estoy ya seguro, tengo incluso aquí una llamada a una ayuda adicional sobre esta función, por si no supiamos cómo funciona y vemos que efectivamente en el momento aceptamos, pues ya me introduce esa función con su sintaxis correcta con los parámetros que él me había sugerido pero que yo había aceptado y me da el valor ese que había calculado previamente. En resumidas cuentas tenemos con la llamada a insertar función, que podemos hacerlo también apretando este botón, insertar función, tenemos un poderoso aliado para en cualquier momento determinado seleccionar una función, buscarla y nos irá ayudando para encontrar los parámetros adecuados de cómo tenemos que insertarla para que ejecute correctamente lo que nosotros queremos.